Señor Gobernador, Señor Alcalde de Coronel Portillo, Congresista de la República, Ministro de Estado, Señores Alcaldes y Alcaldesas, un honor encontrarnos con ustedes. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Para mí es muy honroso estar en la tierra coronada. Antes que sea candidato, muchas veces vine por acá, y lo he dicho siempre, y voy a venir siempre. Hoy, asumiendo este reto, esta responsabilidad, voy a hacerlo, estas visitas, quién sabe, en forma inopinada, y no solamente al corazón de la capital. Voy a llegar a cualquier distrito, a cualquier comunidad, a cualquier centro poblado, porque vengo de ahí, siento como cualquier hombre del campo, y vengo para asumir compromisos en el marco de este gobierno. Por acá está Grimaldo, no sé si Grimaldo está dispuesto, por favor, para que reciba las solicitudes, reciba las urgencias de nuestros alcaldes, que el día de hoy están acá, y no han podido expresar su necesidad. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. El Perú necesita, más que de sus autoridades, necesita de una voluntad política para solucionar sus problemas. Nosotros lo dijimos en campaña, y hoy la sostenemos viva. Es el sueño del pueblo, de que el agua debe dejar de ser, debemos de estar mendigando por un recurso, debe ser un derecho constitucional. Lo dijimos que la salud también, y por eso, ingresando a este gobierno, hemos asumido esa responsabilidad, y hemos orientado al gabinete, a los ministros, para que antes que vayan a atender algunas necesidades por cada uno de los sectores, primero garanticemos la vacuna de los pueblos, garanticemos la salud. Y para garantizar la salud, y ese motivo también nos ha traído acá, a Pucalpa. Acabamos de observar, de constatar, la construcción del hospital acá en Pucalpa. Hemos recorrido juntamente con el gobernador regional, y hemos encontrado también a quienes están asumiendo esta responsabilidad. Y es penoso tener que recibir algunos informes, porque me imagino que así como están en los hospitales, en el resto del país, también muchas obras están en esas condiciones. Yo los invito a ustedes, señores alcaldes, señor gobernador, señor alcalde provincial, al congresista, a los ministros, que hablemos con sinceridad, que los problemas que tengamos hay que sincerarlas, hay que decirlas qué problemas tenemos. Por ahí empecemos. Y sin algo nos hemos equivocado, mucho mejor como autoridades, somos personas públicas, y hay que decirlas. Porque si no las decimos, también la población se crea muchos prejuicios. Y por eso, señores alcaldes, creemos importante que en el marco saliendo de esta pandemia, por eso es que nos hemos atrevido a venir con el ministro de Vivienda, estamos con el compañero Juan Silva, con el ingeniero Maita, con nuestro ministro de Energía y Minas, para que de una vez asumamos alguna responsabilidad y se acerque el Estado al pueblo, se acerque el Estado a las municipalidades. Y cuando ustedes vayan a Lima, tener el nexo directo, me gustaría que cuando ya se encaminen estos compromisos directamente con los ministerios, vayan ustedes ya no a formar cola, sino de una vez por todas para zanjar estos proyectos que vengan. Y de una vez destrabemos estas cosas para que ustedes, de una vez empecemos con estos proyectos, señor ministro de Vivienda, no pueden estar en la Amazonía del país, los distritos rodeados por los ríos, y no tengan agua potable, no tengan estos servicios importantes. No podemos, señor ministro de Transportes, tener nuestros pueblos que por situaciones, a veces políticas, vergonzosas, nuestros pueblos sigan aislados. Pero es necesario también actualizar el trabajo que tenemos que hacer. Estamos en un mundo ya distinto, en una época distinta. Pero se sigue trabajando con una tecnología de hace 20, 25 años atrás. Estábamos en Purús y vimos, por ejemplo, cómo también un hospital, cómo se viene trabajando y cuánto cuesta una bolsa de cemento para llegar hasta Purús. Pero tenemos ahí al lado, nomás tenemos al río que se viene llevando la madera de nuestro propio terreno. Y por qué no implementar y hacer nuestras construcciones de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo también a los materiales que tiene la zona. Queridos alcaldes, acérquese a los ministros, que los ministros, ellos están con el encargo para recibir cada uno de sus necesidades. Y si es para otros sectores, vayan a Lima, pero vayan en familia de una vez, vayan en un equipo, porque cuando uno va, aparece el otro. Y a veces eso también, como que por región, como región, fraccionar también su presupuesto y no atenderlos en bloques, para nosotros como gobierno, también nos merma un poco la tensión. Pero si sabemos que tal día, tal semana, está llegando la región para de una vez concretar la necesidad de los alcaldes, la necesidad del gobierno regional, bienvenidos. Por nuestra parte, vamos a seguir viniendo, no solamente para concretar los proyectos que tienen ustedes, sino también para ver de qué manera tenemos que transparentar. Ayúdenos a hacer una gestión correcta, transparente. Yo sé que también ustedes han sufrido bastante y ustedes se sienten muy dolidos porque esta pandemia no nos ha logrado, no nos ha permitido lograr con el sueño, con lo que le hemos prometido a nuestro pueblo. Pero no carguen ustedes esa culpa, que todos estamos así. Todas las autoridades a nivel nacional, en todo el mundo, por la situación de la pandemia, hemos tenido que retroceder. Pero ahora, que garantizamos la salud de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, ya empecemos a destrabar estos proyectos y de una vez por todas, manos a la obra. Yo conozco la Huaytía, he ido a Talaya, conozco Purús y sé cómo sienten nuestros hermanos, sé cómo están las escuelas, sé cómo están los centros médicos y sé cómo están los pueblos así de aislados. Para nosotros, tanto Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto, son pueblos que deben ser atendidos de inmediato, deben ser atendidos emergentemente. Mucho más si sus autoridades sienten como el hombre que está en la esquina, como el hombre que está en el barrio. Queridos compatriotas, creemos importante manifestarles de que cuando hemos asumido esta responsabilidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lucha frontal contra la corrupción. háganlo y ayúdenos con eso. ¿Cuánto le cuesta cuánto cuesta un esfuerzo que hace un alcalde, una autoridad para ir y sacar un presupuesto que le corresponde al pueblo que es de todos los peruanos, para llevarle aunque sea una silla o un grifo de agua, para llevarle un bocado de comida a un niño, a una familia, desgraciadamente y vergonzosamente tenemos que enterarnos que se lo llevan otras personas con el pretexto de hacer otras cosas por el país. Señor gobernador, espero de que se organice, señor alcalde, hemos conversado previamente a esta reunión con nuestras autoridades, hay un encargo que ustedes tienen que asumirla y esperamos de que estos trabajos se hagan conjunto con cada uno de ellos. Es necesario también que ustedes como alcaldes acerquémonos más a la población. Decía un ministro, señor, a mí me piden tantas cosas los alcaldes, me piden los gobernadores, me piden una y otra, pero es necesario que también ya hagamos, estructuremos por región, vamos a pedirle también cuentas a nuestros ministros, a ver si los alcaldes a cuántas obras se están yendo, porque dice, yo me he ido y he conversado con el ministro, pero en este decreto supremo, bajo este decreto supremo, que hemos dado en este presupuesto, no aparece mi obra, no aparece mi proyecto, ya en sobra que tienen que aparecer los proyectos de la región de Ucayali, por favor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes y los esperamos para atendernos. Los invito ahí a Grimaldo, por favor, para que atienda y reciba, por favor, mi estimado Grimaldo. Muchas gracias para todos y cada uno de ustedes. Muy agradecido.